Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en la Junta Auxiliar de la Resurrección en Puebla Capital. Estamos atestiguando una asamblea por parte del Comité del Agua que lleva tres años en este cargo y bueno pues en esta asamblea se decidió ratificar a los integrantes de la misma. Hay que decir que hay la amenaza en este momento de que un grupo de choque integrado o controlado por quienes en algún momento fungieron como representantes de este comité para echar abajo esta asamblea y la ratificación de sus integrantes. En este momento la población está haciendo una minuta para ratificar, para dejar por escrito y por sentado que los integrantes del comité fueron ratificados en esta asamblea. Gracias por los compañeros que están ahorita presentes, ya dieron un informe de todo completo para que no sigamos dobando. Yo sé que sigan trabajando como siempre porque la verdad no nos ha cortado agua. Y nos conocemos y somos del pueblo para seguir trabajando como deben y que mañana sigan para cobrar. Gracias por ver el video. El respeto que estamos, es que tuvimos. Entonces es decidir, todos estamos de acuerdo, es que el político. ¡Sí! 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 Por favor, en caso de tomar la decisión, me había comentado, perdón, me había comentado, me había comentado Juan Pérez, que según no iba a tener validez nuestro nombramiento otra vez. Pero ¿saben qué? Ayúdenos con el acta, con las firmas y lo vamos a llevar ante un notario. Si aquí no quieren hacer la ley y respetar la voz del voto, vamos a hacer que se respeten.